En el Congreso de la República cursa el proyecto de ley 2014 que busca establecer medidas para los compradores de vivienda, incrementar la seguridad en edificaciones, fortalecer la labor de los curadores urbanos y que la Superintendencia de Notariado y Registro aporte competencias para su vigilancia. La iniciativa pasa a tercer debate en el Senado. Janet Manzano nos cuenta qué leyes de sismo resistencia hay, quiénes vigilan que se cumplan y cómo saber si su vivienda o su sitio de trabajo se adaptan a la norma. Desde 1984 Colombia cuenta con normas de sismo resistencia. Estas se actualizaron en 1998 y posteriormente en 2010. Desde 1998 todas las construcciones debieron incorporar las normas establecidas. Su verificación la deben hacer oficinas y curadores urbanos, según la organización de la ciudad o municipio. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes con alcaldías locales. En estas alcaldías locales hay unos inspectores de obra. Esos inspectores son los responsables de hacer el control urbano, de verificar que se está construyendo lo que está en la licencia. Desde 1997 es obligatorio que los centros educativos, centros de atención en salud, aeropuertos, cuarteles de fuerzas armadas y de policía, refugios para emergencias, centrales de operación y líneas de energía eléctrica, entre otros, realicen la actualización acorde a las normas de sismo resistencia. Para las demás construcciones... La licencia de construcción garantiza que el proyecto está diseñado cumpliendo las normas, tanto las arquitectónicas como las de sismo resistencia. Eso es una primera manera de verificación, si eso le da tranquilidad a la persona. Lo otro es el mismo proceso de control urbano. Si la edificación ya cumple con algo que da la ley que se llama certificado de ocupación, quiere decir que surtió el proceso de la oficina de control urbano y se puede habitar. Los inmuebles o casas que tienen más de 30 o 40 años de construcción pueden hacer reforzamiento estructural o rediseños de su edificación para darle más resistencia.